Y ayer le contábamos sobre la inseguridad que se vive en una escuela que está ubicada en Panquegua. Justamente la noticia ayer era que habían robado 19 veces, ¿no es cierto? Es que volvieron a ingresar, por lo tanto ya estamos hablando del robo número 20, un récord tristísimo. Parece insólito, pero es real. Hasta este lunes la escuela gobernador González de Panquegua en Las Heras había sufrido su robo número 19. En el último hecho, delincuentes se llevaron los lavamanos del baño de varones. Al día siguiente volvieron a entrar y cometieron el robo número 20. El incidente fue anoche nuevamente, nos pasó el lunes y anoche otra vez robaron los baños, barretearon las puertas y se llevaron otra vez los artefactos que había repuesto Dirección General de Escuela. Así que, bueno, venimos sufriendo robos desde principios de año, se robaron todo el cerco perimetral, Dirección General de Escuela está volviendo a colocar otro cerco y, bueno, venimos así constantemente con estos robos hormigas que, bueno, que van teniendo, van mellando, digamos, la presencialidad de los chicos en la escuela. Hay un horario que cuanto anochece y es mientras llega el sereno es a donde estos delincuentes ingresan a la escuela y, bueno, vandalizan el lugar. Así que, bueno, ahora ya estamos cubriendo todos los horarios para evitar esto. La policía está atenta, viene, no ha podido hacer peritajes porque se inundan los baños, entonces ellos no les permite, por una cuestión técnica, ahí sacar ovejas y demás, pero están atentos. Yo tengo dos patrullajes diarios, o sea que están activos, pero bueno, a ver, no pueden apostarse las 24 horas acá en la institución porque hay que dar seguridad a toda la comunidad. Desde hierros, elementos de los sanitarios, hasta el cerco perimetral, de todos se han robado los delincuentes que tienen a la comunidad educativa a maltraer. Debemos cuidar el ámbito educativo todos, gobierno, los que estamos acá cerquita, docentes, estudiantes, la comunidad, el municipio, todos debemos estar atentos, o sea, la seguridad es cuestión de todos. Entonces, estar alerta, resguardar, cada vez que me debo algo de la escuela, perjudico a mi vecino, al hijo de mi primo, o sea, tenemos que cuidar la escuela entre todos y garantizar el derecho de la educación, eso lo garantizamos entre todos. La comunidad está activa, está alerta, pero bueno, estos actos vandálicos, la verdad, que nos sorprenden y, bueno, estamos ahí atentos y buscando a ver la forma entre municipio, comisaría y DGE, a ver cómo podemos hacer para poder limitar a estos robos.